Esta señora, que ustedes la conocen, que en la mayoría de sus publicaciones estos últimos días ponen mayúscula a cobrar. Y ahora vamos a cobrar. ¿A qué te refieres tú cuando dices a cobrar? ¿Estás hablando de venganza? ¿Estás dando una orden para quienes están manipulando desde las redes sociales con las operaciones de guerra psicológica o guerra cognitiva para generar un caos y violencia en este país? Bueno, que cada quien asuma su responsabilidad. Y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. El pueblo no debe nada a María Corina. Salimos a la calle, vamos a salir nuevamente. Le decimos a Maduro y a su dictadura, se quieren pedir. Los apellidos son los que deben pagar el daño que le han hecho al país. No volverán. Adiós. Adiós.